pues mi hermano tú sabes que esto es porque como te digo mi hermano aquí en España es otro formato el ra que hay, me entiende entonces yo como que no sigo mucho la cultura del ra español vosotros sabéis que yo tengo más apego por la cultura dominicana me entiende, en mi letra se nota y de todo y entonces ellos están un poco como que yo ahora mismo soy el representante máximo de España los raperos están enfadados como que yo soy el sucio de la cultura del ra en España, me entiende lo que viene siendo el ra español español, me entiende entonces yo, tú sabes le tuve que soltar su fundazo mi hermano entonces Gicho, presidente es una canción donde tú, donde inicia el desahogo tuyo hacia ellos, verdad hacia un artista, exactamente porque él es el que me tira a mí y ellos están haciendo como esa campaña como que no, como que el Gicho va de dominicano el Gicho pero claro, dime tú si a mí los que me han sacado a la luz yo me he hecho artistas gracias al pueblo dominicano me entiende yo venía cuatro años en España cogiendo lucha y ningún rapero me dio la oportunidad me entiende tuve que ir a República Dominicana para que la gente me dé cariño los artistas me den el cariño los medios de comunicación que me están llamando desde allí para España en vivo me entiende que ni yo sabía imagínate entonces ¿cómo no quieren que yo represente? ¿cómo no va a representar a República Dominicana? mi hermano yo no voy a decir no, no que me voy a olvidar no yo estoy donde estoy gracias al pueblo dominicano mi hermano entonces hay par de españoles flujuras españolas que están empadados pero yo no le paro a nada voy contra ellos Gicho la canción Bocapeste que es donde te tira a Foyoni a ti la escuchaste ¿y qué te pareció si la escuchaste? ¿real por favor? claro yo la escuché yo la escuché desde nada más que la sacó me lo mandaron los Gicho Mañanos ¿y qué tal? la montó la montó rompió el hombre en verdad no cuando yo escuché al principio yo digo a ver cómo me va a tirar el follón porque tú sabes yo te digo algo el loco la tiene ¿me entiendes? porque tú sabes los médicos no se le pueden quitar a una artista yo ya soy un artista reconocido de trayectoria y de todo pero que yo también voy para dónde está él ¿me entiendes? ¿cómo te digo? yo también voy para dónde está él mi hermano entonces no puede venir a querer quitarme méritos a mí tampoco de que no que yo sí pero cabrón tú llevas rapeando desde los 90 yo no ¿me entiendes? ya era mi turno también ¿qué pasa? ¡ay! ¡ay! ¡lo dijo! Gicho ¿y cómo te sientes a la canción tuya ser lanzada luego de él lanzarla de él y ya superarla en reproducción en comentarios en live en todo ¿cómo te sientes? me siento bacano Jeppi porque como yo te digo el tipo la tiene el tipo él es la figura máxima en el RA en España supuestamente ¿me entiende? entonces yo me siento contento de estar compitiendo liricalmente contra alguien de esa talla en España y superarle verle superado yo ya me siento contentísimo porque yo en verdad te voy a dar un dato cuando yo le tiré la primera en presidente yo pensaba que él me iba a responder pero cuando yo escuché esa respuesta yo dije ah no me vine arriba ¡ay lo digo! Hincho tú sabes tú sabes que ahora que estamos hablando por ejemplo y tú reconoces la trayectoria el trabajo y su carrera ¿qué pensaste tú en el momento en el primer momento cuando él te tiró en una canción que quizás tú no esperabas eso de un artista como él ¿qué tú pensaste en ese momento? pues me salió una sonrisa de oreja a oreja me salió una sonrisa primero porque dije coño me ha tirado primero me sentí contento como diciendo más de importancia que el loco me ha tirado me ha insultado pero me ha dado importancia esto ¿me entiende? entonces me sentí contento y cuando vi lo que él me tiró pues me sentí más contento porque dije bueno tampoco me ha tirado tan fuerte porque yo sé que el loco es duro rapeando ¿me entiende? entonces al no tirarme algo así tan tan sorprendente yo también me ilusioné dije bueno ahora voy a demostrarle en una guerra con el que lo que entonces es algo bonito ¿me entiende? es como que te dejen jugar un uno contra uno contra Lebron mi hermano es algo bacán te di la opción a que me pidieras perdón por compasión no quisiera arrancarte el corazón ellos y Pedro Pica Piedra ya va a Zabadula corto con efedrina pa los junkies como tú eres un pan frutrao con el cerebro oxidao bajo tu cuello con mi rima voy de sangre manchao ¿me entiende mi hermano? entonces tú no puedes venir a quitarle mérito a ningún reggaetonero aunque a ti te guste más el rap a mí también me gusta más el rap y por eso le vas a quitar el mérito lo que han hecho es mentira lo que han hecho Daddy Yankee lo que han hecho todo el mundo yo no soy seguidor de ellos pero es la realidad no puedes negarlo mi hermano tienes que darle su mérito ¿me entiende? entonces como tu público es más reducido es un número de gente conservadora de 30 añera así es un círculo más cerrado solo te escuchas ese tipo de personas que tienen unos estudios un grado intelectual y ya ¿me entiende? o que se la dan de intelectuales porque al fin y al cabo luego no quieren comprender ellos se la dan de comprensibles y de pero luego ellos no quieren entender la otra parte ellos lo que tú digas eso es pacismo se llama porque eso es lo que tú digas o si no es lo que tú digas no estoy de acuerdo ¿me entiende? no es de acuerdo y no tienen argumentos sólidos ni nada bien nada más tienen insultos y cosas así ya no tienen nada argumentado de que te dicen no porque te ha ganado por esto y pues no o que no la gente está más no mentira entonces a mí como yo estoy más de moda yo hago ra hago reggaetón hago tra hago lo que me ponga mi hermano hago lo que esté con qué menú es que voy a grabar con el alfa voy a grabar un dembow con el alfa con Yango Flow voy a grabar un reggaetón cuando grabe yo solo voy a grabar 20 ra que no te extrañe si grabo un track grabo un drill o grabo un dembow lo que me apetezca en el momento mi hermano ¿me entiendes? pues si grabo con un rapero grabo raíz si grabo con un dembucero grabo dembow ¿qué culpa mía si yo le gusto a los dembuceros y a los reggaetoneros? dime tú ¿qué culpa mía? yo no soy tonto mi hermano si a mí viene un reggaetonero y me dice Jincho me gusta tu música quiero trabajar contigo ¿qué le voy a decir que no? mi hermano yo sé escoger también yo no soy tonto yo soy negociador yo vengo de la calle mi hermano ¿me entiendes? tanta calle que tenéis todo el mundo mi hermano que no sabéis lo que es la calle tanta calle vosotros no habéis dormido en un banco ninguno si habéis dormido en un banco yo estaría donde yo estaría ahí burlado seríais unos flipados yo lo que estoy agradecido mi hermano y sigo siendo el mismo no tengo aceite no me subo a ninguna nube tengo los pies en la tierra más de uno con despertado tú sabes como una amiga bueno pero bien hombre y eso ¿te has quedado solo sin el esceno? si salía ahí alta refugia no sé qué se ha llevado el mechero mira qué pasa qué pasa con el bese tú ¿con qué? con temita ese que vamos a hacerle vídeo ya ¿no? vamos a querer darle mucha luz qué loca es una bacanarea hay que hacerle hay que hacerle algo guapo ¿qué? hay que hacerle algo guapo no sé si tú has hablado al final con alguno de estos para hacerle lo de los scratches o qué? el dafle seguramente se lo tengo que mandar ahora cuando vaya el esceno para allá le dices que a ver si nos puede estructurar la canción que para la peña del vídeo tiene que estar ordenada ¿sabes? venga pues me pongo yo esta tarde y le damos un par de vueltas y te mando y te te la voy enseñando algo también porque te gusta a ti a ver cómo la hacemos sí en verdad es que que tu parte y la mía estén separadas por un cachito así chiquitín pero por el por el puente ese de lo de no, no yo creo que de uno a otro ¿sabes? un quitarle la batería al instrumentarlo sí un pequeño silencio un paroncillo y pum y que entre mi letra ¿sabes? vale y el puente ese lo ponemos al principio de todo y luego al final el puente y luego el estribillo ese o después a lo mejor del segundo cacho el estribillo el puente ese y que acabe ¿sabes? sí sí por eso te digo que tiene bastantes cositas así de rollo hay que verle la forma lo que no puede haber seguro es el espacio entre tu parte y la mía tan tan espacial tan espacial sí como que te baja de del lo que te da es el espacio